El mercado hoy para mí está cambiando, se está como recomponiendo de lo que fue esta bomba que fue la pandemia que causó mucho desorden adentro de todas las organizaciones y sobre todo causó este desánimo, gente que no, para qué voy a emprender o para qué voy a hacer algo ahora con esta incertidumbre, con las restricciones, bueno, como ese entorno ha cambiado, más allá de la situación económica, digamos, que no es la más favorable y que la demanda aún no está en su punto óptimo, pero bueno, hay más demanda, hay más estabilidad en cuanto a este tema de la pandemia, entonces creo que las empresas han recuperado un poco su ánimo de emprender, su ánimo de cambiar las cosas, su ánimo de ponerse en marcha. Los ejes que yo marco dentro de nuestro trabajo es fundamentalmente la flexibilidad, ¿sí? Nosotros no trabajamos con metodologías enlatadas, esto de Balance Scorecard, digamos, trabajamos con metodologías más flexibles que se adaptan, porque con lo que más trabajamos con emprendimientos o con pymes que son pequeñas, entonces por ahí las necesidades no son las de las grandes empresas que usan por ahí metodologías más enlatadas. Nosotros trabajamos, entendemos la necesidad del cliente, nos adaptamos y ofrecemos soluciones con mayor acompañamiento, ¿no? Y bueno, y poder un poco, quizás más que un desafío, como una visión o una aspiración personal de decir, bueno, poder lograr que el mercado entienda que profesionalizar no es meter profesionales a la empresa, sino generar hábitos que hagan que la gestión sea más simple, sea mejor y ayude el crecimiento y que las empresas sean más eficientes y competitivas. ¡Gracias!